Vamos a cantarle al Señor Cántale, cántale, cántale de corazón Vamos a cantarle al Señor, vamos hoy de corazón Vamos a cantarle al Señor, vamos hoy de corazón Cántale, cántale, cántale de corazón Cántale, cántale, cántale de corazón Mira que bonito es alabarle, compartiendo juntos este amor Mira que bonito es alabarle, compartiendo juntos este amor Cántale, cántale, cántale de corazón Cántale, cántale, cántale de corazón Y recibiréis poder, el poder pentecostés Y recibiréis poder, el poder pentecostés Recibe, recibe, el poder pentecostés Recibe, recibe, el poder pentecostés Y recibiréis el poder, el poder pentecostés Y recibiréis el poder, el poder pentecostés Recibe, recibe, el poder pentecostés Recibe, recibe, el Padre Pentecostés Mira que bonito es alabarte, compartiendo juntos este amor Mira que bonito es alabarte, compartiendo juntos este amor Cántale, cántale, cántale de corazón Cántale, cántale, cántale de corazón Cántale, cántale de corazón Cántale, cántale de corazón Él es el cordero que vino del cielo Que vino a morir, muertos por ti Él es el cordero que vino del cielo Que vino a morir en la cruz por ti Su vida dio para salvarnos Y se entregó por el pecador Gracias Señor, muchas gracias por ese amor que me hace feliz Gracias Señor, muchas gracias por ese amor que me hace feliz Es el cordero que vino del cielo Que vino a morir en la cruz por ti Él es el cordero que vino del cielo 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 que vino del cielo Gracias Señor, muchas gracias por ese amor que me hace feliz Gracias Señor, muchas gracias por ese amor que me hace feliz Gracias Señor, muchas gracias por ese amor que me hace feliz Gracias Señor, muchas gracias por ese amor que me hace feliz Por la misericordia del Señor No hemos sido consumidos No hemos sido castigados Por la mano del Señor Por la misericordia del Señor No hemos sido consumidos Porque nada bueno hice yo Para que me hubiera perdonado Porque nada bueno hice yo Para que me hubiera perdonado Más el herido fue Por nuestros pecados Más el herido fue Por nuestros pecados Tienes como tu Señor Que perdonas el pecado del hombre Y que tienes en memoria Para no olvidarte de Él Para no olvidarte de mí Más el herido fue Por la misericordia del Señor No hemos sido consumidos No hemos sido castigados Por la misericordia del Señor Por la misericordia del Señor No hemos sido consumidos No hemos sido consumidos Por la misericordia del Señor 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 Y que tienes en memoria Para no olvidarte de Él Para no olvidarte de Él Quien como tu Señor Por la misericordia del Señor Que perdonas el pecado del hombre Que perdonas el pecado del hombre Y que tienes de mí Y que tienes de mí Memoria Para no olvidarte de Él Para no olvidarte de Él Y que tienes de mí Para no olvidarte de Él He venido para cantarte Y entregarte mi corazón Para darte gracias, mi Cristo, con mi canción He venido para cantarte Y entregarte mi corazón Para darte gracias, mi Cristo, con mi canción Porque solo tú eres mi Dios Por donde quiera Si oye su voz A nadie más Adoraré A nadie más Me mostraré Solo a ti He venido para cantarte Y entregarte mi corazón Para darte gracias, mi Cristo, con mi canción He venido para cantarte Y entregarte mi corazón Para darte gracias, mi Cristo, con mi canción Porque solo tú Porque solo tú Eres mi Dios Por donde quiera Si oye su voz A nadie más A nadie más Adoraré A nadie más Me postraré Porque solo tú Eres mi Dios Por donde quiera Si oye su voz A nadie más A nadie más Adoraré A nadie más Me postraré Solo a ti A nadie más A nadie más A nadie más A nadie más ¿Cómo he de volver atrás a recordar de lo pasado? Todo lo viejo pasó y nunca más he de volver Mi Jesús me perdonó, mis pecados él borró Soy una nueva criatura por gracia de Dios Voy a caminar seguro con la fuerza de mi Cristo Cuando él toma mi mano, fuerzas me van Voy a caminar seguro con la fuerza de mi Cristo No me importa si este mundo me quiere o no No me importa si este mundo me quiere o no ¿Cómo he de volver atrás a recordar de lo pasado? Todo lo viejo pasó y nunca más he de volver Mi Jesús me perdonó, mis pecados él borró Soy una nueva criatura por gracia de Dios Voy a caminar seguro con la fuerza de mi Cristo Cuando él toma mi mano, fuerzas me van Voy a caminar seguro con la fuerza de mi Cristo No me importa si este mundo me quiere o no No me importa si este mundo me quiere o no No me importa si este mundo me quiere o no No me importa si este mundo me quiere o no No me importa si este mundo me quiere o no No me importa si este mundo me quiere o no No me importa si este mundo me quiere o no No me importa si este mundo me quiere o no No me importa si este mundo me quiere o no No me importa si este mundo me quiere o no No me importa si este mundo me quiere o no No me importa si este mundo me quiere o no No me importa si este mundo me quiere o no No me importa si este mundo me quiere o no No me importa si este mundo me quiere o no No me importa si este mundo me quiere o no Y esto no de vosotros, es el don de Dios Ya me salvó, mi salvador Todo me dio, me dio su amor Ya me salvó, mi salvador Todo me dio, me dio su amor Ya no me hace falta nada, todo lo tengo con Cristo Jesucristo es mi mejor amigo de ayer y hoy Desde aquel día en que vine, a sus pies ha defendido He sabido que mi Jesucristo me perdonó Ya me salvó, mi salvador Todo me dio, me dio su amor Ya me salvó, mi salvador Todo me dio, me dio su amor Ya no me hace falta nada, todo lo tengo Desde aquel día en que vine, a sus pies ha defendido He sabido que mi Jesucristo me perdonó Desde aquel día en que vine, a sus pies ha defendido Pelea la buena batalla La batalla, la batalla, la batalla de la fe He llamado Pelea la batalla, la batalla, la batalla Pelea la batalla, la batalla de la fe Y sufre, y sufre penalidades Como buen soldado, de Jesucristo Y sufre penalidades, como buen soldado, de Jesucristo Y sufre penalidades, como buen soldado, de Jesucristo Ninguno que milita, se enrede en un negocio de la vida A fin de agradar a aquel que lo llamo A aquel que lo llamo por soldado A fin de agradar a aquel que lo llamo A aquel que lo llamo por soldado Pelearé, pelearé la batalla, la batalla de la fe Pelearé, pelearé la batalla, la batalla de la fe Y sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo Y sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo La batalla de Jesucristo La batalla de Jesucristo La batalla de Jesucristo Un hombre principal vino a Jesús de noche Le dijo Rabin, tú eres Jesús, el Hijo de Dios Sabemos que ha tenido de Dios como maestro Porque nadie puede hacer las señales que tú haces, solo Dios Jesús le respondió De cierto te digo que si no nacieres, el agua no podrá Tienes que nacer de nuevo, tienes que nacer de nuevo Tienes que nacer de nuevo, tienes que nacer de nuevo Del agua y el Espíritu de Dios Música 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 En la roca estoy, estoy parado en la roca, en la roca estoy, nada por amoverme, nada por amoverme de mi señor. En la roca, hagamos una casa en el señor, hagamos una casa en la roca, hagamos una casa en el señor. Pero alguno quiere, mover nuestra casa, tendrá que mover, la mano de Dios. Pero alguno quiere, mover nuestra casa, tendrá que mover, la mano de Dios. ¡Suscríbete al canal! 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 que enseñó Señor, lávame cada día límpiame todavía con tu sangre Señor, lávame con tu sangre y seré más blanco que la nieve Quita de mí todo lo malo límpiame con tu santo poder y haz de mí una nueva criatura moldéame a tu imagen Señor crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto en mí no me eches de ti no me quites de tu santo espíritu y vuélveme el gozo de tu salvación y vuélveme el gozo de tu salvación y vuélveme el gozo de tu salvación el gozo de tu salvación y vuélveme el gozo de tu salvación cuando llega cuando llega la prueba cuando llega el dolor cuando llega la tristeza a tu corazón cuando llega el momento de tristeza y de dolor y no hayas consuelo y no hayas amor y te sientes desanimado sin fuerza para proseguir mi Jesús está a tu lado y te dice así hijo mío no te vas nunca te dejaré no tengas miedo que yo contigo siempre estaré hijo mío no te vas nunca te dejaré no tengas miedo que yo contigo siempre estaré y te dejaré que no hayas consuelo que no hayas consuelo con tu salvación pero tienes que decir me hallo que yo contigo y te dejaré que yo contigo yo contigo como te dejaré y te dejaré la verdad y te dejaré Muchas son las aflicciones que el justo padecerá Pero de todas ellas no librará Jehová Él guardará todos sus huesos Ninguno de ellos será quebrantado El que esté en sus manos Él lo guardará Conscientemente esperaré Y en Él yo confiaré Pues en Él estaremos seguro que no partará Y conmigo no temas Nunca te dejaré No tengas miedo que yo contigo siempre estaré Y conmigo no temas Nunca te dejaré No tengas miedo que yo contigo siempre estaré Y conmigo no temas Nunca te dejaré No tengas miedo que yo contigo siempre estaré Y conmigo no temas Nunca te dejaré No tengas miedo que yo contigo siempre estaré 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 Sin su ayuda no podré Sin su ayuda no podré dar un paso hacia el frente Tú eres mi piloto Tú me ayudas mi fiel consuelo Tú eres mi roca fuerte Señor de los cielos Tú me has dado paz Tú me has dado amor Y me diste perdón Tú me has dado paz Tú me has dado amor Y me diste perdón Dame fuerza Señor Se lo ruego por favor Y Ud. cambie mi camino Ya no quiero caminar Como ave que al volar No conoce su destino Es por eso mi señor En mi tanto yo le pido, que usted guarde mi camino Convencido estoy Señor, sin su ayuda no podré, dar un paso hacia el frente Tú eres mi piloto, mi ayuda, mi fiel consuelo Tú eres mi roca fuerte, Señor de los cielos Tú me has dado amor, tú me has dado amor Y me dices perdón Tú me has dado paz, tú me has dado amor Y me dices perdón Tú me has dado amor, tú me has dado amor Para mí no hay nada más hermoso que estar en los brazos de mi Salvador Porque en mí solo había amargura Solo había tristeza Solo había dolor Pero en Cristo encontré vida eterna Y me dio vida nueva Y me dio de su amor Él me dio Él me dio Medio de su gracia Él me dio De su santo poder Él me dio De su espíritu santo Que llena mi ser Él me dio Medio de su gracia Él me dio Medio de su santo poder Él me dio De su espíritu santo Que llena mi ser Él me dio Él me dio ¡ signalete Khalil Para mí no hay nada más hermoso que estar en los brazos de mi salvador Porque en mí solo había amargura, solo había tristeza, solo había dolor Pero en Cristo encontré vida eterna y me dio vida nueva Y me dio de su amor Él me dio, me dio de su gracia, Él me dio de su santo poder Él me dio de su Espíritu Santo que llena mi ser Él me dio, me dio de su gracia, Él me dio de su santo poder Él me dio de su Espíritu Santo que llena mi ser Música Música Honroso es el matrimonio El hecho es imancía, lo dice el Señor Honroso es el matrimonio El hecho es imancía, lo dice el Señor Y al cumplir el quinto mandamiento Está preparado para irte a gozar A la patria celestial Cantemos juntos mi hermano, batiendo las manos Y demoré la gloria al Señor Y demoré la gloria al Señor en esta boda Cantemos juntos mi hermano, batiendo las manos Y demoré la gloria al Señor en esta boda Honroso es el matrimonio en esta boda Honroso sea en todos El matrimonio y el hecho es imancía Pero a los fornicarios y a los adultos Los buscará Dios Honroso es el matrimonio y el hecho es imancía, lo dice el Señor Honroso es el matrimonio y el hecho es imancía, lo dice el Señor Y al cumplir el quinto mandamiento Está preparado para irte a gozar Y al cumplir el quinto mandamiento Está preparado para irte a gozar A la patria celestial Cantemos juntos mi hermano, batiendo las manos Y demoré la gloria al Señor en esta boda Cantemos juntos mi hermano, batiendo las manos Y demoré la gloria al Señor en esta boda Cantemos juntos mi hermano, batiendo las manos Y demoré la gloria al Señor en esta boda Cantemos juntos mi hermano, batiendo las manos Y remole la gloria al Señor en esta hora Aquí está mi vida y mi corazón Yo quiero servirte un ferviente amor Y he comprendido que no vivo de mí Mi Jesús me ha salvado y me deja vivir No puedo estar separado de ti Y no puedo estar si no estoy junto a ti Y el amor de mi Dios me ha llenado de paz Cuando había dolor en mi corazón Música Veniendo Señor, nada más que ofrecerte Solamente mi canto, que es para ti Hoy vengo a ofrecerte, ofrenda de labio Que confiesa en tu nombre, recibe odio Y no puedo estar separado de ti Y no puedo estar si no estoy junto a ti El amor de mi Dios me ha llenado de paz Me ha llenado de paz Cuando había dolor Cuando había dolor En mi corazón Y no puedo estar Y no puedo estar Y no puedo estar Separado de ti Y no puedo estar Y no puedo estar Y no puedo estar Si no estoy junto a ti Y no puedo estar Si no estoy junto a ti El amor de mi Dios me ha llenado de paz Cuando había dolor en mi corazón Señor, reconocemos que solo en tu presencia Hay plenitud de gozo Y por lo que tú nos ataron, te cantamos así A tu presencia me postraré Y de rodillas le pediré A tu presencia me postraré Y de rodillas le pediré Que me siga guardando, que me siga ayudando Porque quiero llegar a la meta final Porque quiero llegar a la meta final Porque si tú me ayudas Señor Sé que tendré la corona de vida Ven que si tú me ayudas Señor Sé que tendré la corona de vida Porque quiero llegar a la meta final Porque quiero llegar a la meta final Donde habitas tú Y de rodillas le pediré A tu presencia me postraré Y de rodillas le pediré A tu presencia me postraré Y de rodillas le pediré Y de rodillas le pediré Que me siga guardando Que me siga guardando Que me siga ayudando Y de rodillas le pediré 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 Porque si tú me ayudas Señor Sé que tendré Sé que tendré la corona de vida Porque quiero llegar a la meta final Porque quiero llegar a la meta final Porque quiero llegar a la meta final Gracias por ver el video. 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 Yo te serviré. Escogeis vosotros a quien serviréis. Escogeis vosotros a quien serviréis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Escogeis vosotros a quien serviréis. Escogeis vosotros a quien serviréis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Agradecido, muy agradecido. Con Jesucristo yo vivo agradecido. Porque nunca me ha dejado solo. Porque nunca me ha dejado solo. Porque nunca se ha apartado de mi vida. Agradecido, muy agradecido. Agradecido, muy agradecido. Agradecido, muy agradecido, muy agradecido. Porque nunca me ha apartado de mi vida. Y es por eso que no puedo estar ni un minuto ni un día sin ti. Porque cuando tú me faltas, mi alma sedienta clama a ti. Y es por eso que no puedo estar, ni un minuto ni un día sin ti Porque cuando tú me faltas, mi alma sedienta y ama a ti Si señor, agradecido estamos por metirnos la vida hasta hoy Porque hay momentos que mis palabras no alcanzan para expresar lo que usted ha hecho por nosotros Señor le ruego aún nos siga guardando todos los días de nuestra vida Porque sin ti señor, somos menos que nada Y también señor, le ruego, mande a todos mis hermanos que los han apoyado Y por todo esto, gracias señor Agradecido, muy agradecido Con Jesucristo yo vivo agradecido Porque nunca me ha dejado solo Porque nunca se ha apartado de mi vida Agradecido, muy agradecido Con Jesucristo yo vivo agradecido Porque nunca me ha dejado solo Porque nunca se ha apartado de mi vida Y es por eso que no puedo estar, ni un minuto ni un día sin ti Porque cuando tú me faltas, mi alma sedienta y ama a ti Y es por eso que no puedo estar, ni un minuto ni un día sin ti Porque cuando tú me faltas, mi alma sedienta y ama a ti 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 ¿A dónde me iré de tu presencia? ¿A dónde me iré delante de ti? ¿A dónde me iré de tu espíritu? Si no hay un lugar que pueda escapar ¿A dónde me iré de tu presencia? ¿A dónde me iré delante de ti? ¿A dónde me iré de tu espíritu? Si no hay un lugar que pueda escapar Si te remontar es como águila Si entre las estrellas te hicieras unido Y allí te derribaré Dice Jehová Si te escondieres en la cumbre del Carmelo Allí los buscaré y los tomaré Dice Global Y si puedes en cautiverio Delante de tus enemigos A mí mataré la espada Y los matarán Dice Jehová ¿A dónde me iré de tu presencia? 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 ¿A dónde me iré delante de ti? Si entre las estrellas Si eres unido Y allí te derribaré Dice Jehová Dice Jehová Si te escondieres en la cumbre del Carmelo Allí los buscaré Y los tomaré Dice Jehová Y si fueres en cautiverio Delante de tus enemigos Ahí mandaré la espada Y lo matará Ah, 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 ah ¡Gracias! 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 Sí, Señor, una vez más estamos aquí Agradeciéndole por una nueva oportunidad De poder publicar tus maravillas Bendiga, Señor, a los integrantes de la agrupación Roca Fuerte Y a todos aquellos que han creído en ti, Señor Gracias, Señor Yo quiero estar cerca de ti Y contemplarte, Señor Jesús Yo quiero estar cerca de ti Y contemplarte, Señor Jesús Y que mis manos puedan tocarte Y así entregarte mi adoración Y que mis manos puedan tocarte Y así entregarte mi adoración Recibe, mi Señor Venimos a entregarte Todo así Todo así Recibe, mi Señor Nuestra adoración Venimos a entregarte Todo así Recibe, mi Señor Recibe, mi Señor Venimos a entregarte Todo así Todo así Recibe, mi Señor Recibe, mi Señor Recibe, mi Señor Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En Filipo, por anunciar el nombre de Jesucristo. Y de repente, un terremoto sacudió la cárcel y la puerta se abrió. Y el carcelero pidiendo auxilio a los apóstoles les preguntó. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Les preguntó el carcelero a los apóstoles que estaban presos. Les preguntó el carcelero a los apóstoles que estaban presos. Y ellos te respondieron. Ven el Señor Jesucristo. Ven el Señor Jesucristo. Y serás salvo tú y su casa. Música Encarcelados fueron en Filipo, por anunciar el nombre de Jesucristo. Y de repente, un terremoto sacudió la cárcel. Y la puerta se abrió el carcelero pidiendo auxilio a los apóstoles les preguntó. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Les preguntó el carcelero a los apóstoles que estaban presos. Les preguntó el carcelero a los apóstoles que estaban presos. Ellos le respondieron. Cree en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo. En el Señor Jesucristo. ¡Ah! 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 ¡Reboza mi corazón! ¡Reboza mi corazón! ¡Palabra buena! Dirigo a mi rey Mi canto Mi lengua es Como pluma De escribiente Eres el más hermoso Eres el más hermoso Entre los hombres Conforme a tu nombre Así es tu dolor Hasta los confines De la tierra La gracia se derramó Sobre tus labios Por tanto Dios te ha bendecido Para siempre Siñé Tu espada Sobre el muslo Reboza mi corazón Corazón, rebosa mi corazón, palabra buena, dirijo a mi rey, mi canto, mi lengua es como pluma de escribiente. Tu reino, oh Dios, tu reino, oh Dios, es eterno, centro de justicia, es tu reino, oh. Tú amas la verdad, no la mentira, la gracia se derramó sobre tus labios. Por tanto Dios me ha bendecido para siempre. Siñé tu espada sobre el músculo, la gracia se derramó sobre tus labios. Por tanto Dios me ha bendecido para siempre. Bendecido el nombre de Jehová, bendecido el nombre de Jehová. Porque siempre Él es bueno, su amor lo ha demostrado, y la tierra ha llenado con su amor. Bendecido el nombre de Jehová, bendecido el nombre de Jehová. Bendecido el nombre de Jehová, bendecido el nombre de Jehová. Porque siempre Él es bueno, su amor lo ha demostrado, y la tierra ha llenado con su amor. Bendecido el nombre de Jehová, bendecido el nombre de Jehová. Bendecido el nombre de Jehová, bendecido el nombre de Jehová. Bendecido el nombre de Jehová, bendecido el nombre de Jehová. Bendecido el nombre de Jehová, bendecido el nombre de Jehová. Bendecido el nombre de Jehová, bendecido el nombre de Jehová. Bendecido el nombre de Jehová, bendecido el nombre de Jehová. Bueno eres, bueno eres Jehová Bendecir el nombre de Jehová Bendecir el nombre de Jehová Porque siempre Él es bueno Su amor lo ha demostrado Y la tierra ha llenado con su amor Bendecir el nombre de Jehová Bendecir el nombre de Jehová Porque siempre Él es bueno Su amor lo ha demostrado Y la tierra ha llenado con su amor Bendecir el Señor conmigo Y exaltemos aún a su nombre Pues para siempre su misericordia Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra Se levantarán Para vida eterna Y otros se levantarán Para vergüenza y confusión perpetua Los que entendido resplandecerán Como el resplandor del firmamento Los que entendido resplandecerán Como el resplandor del firmamento Y los que enseñan La justicia Como las estrellas A perpetua eternidad Vía a los otros muertos Grandes y pequeños Grandes y pequeños Delante del Señor Y los libros fueron abiertos Y otro libro fue abierto Ese libro de la vida Los que entendido resplandecerán Como el resplandor del firmamento Los que entendido resplandecerán Como el resplandor del firmamento Y los que enseñan La justicia Como las estrellas A perpetua eternidad Y los que enseñan Y los que enseñan La justicia Como las estrellas A perpetua eternidad Mi alma está Esperando tu regreso Mi señor Esperando tu venida Mi señor Velando estaré Como el siervo Que lo poco ha sido fiel Y mi señor En lo mucho me pondrá Mientras yo Aquí estaré Velando cada día Mi señor Trabajando en tu obra Oh mi Dios Como calé Que fuerte fue Así quiero estar hasta el final Siempre y para siempre Te amaré Mi alma está Esperando tu regreso Mi señor Mi señor Esperando tu venida Mi señor Velando estaré Como el buen siervo Que lo poco ha sido fiel Y mi señor En lo mucho me pondrá Mientras yo Mientras yo Aquí estaré Velando cada día Mi señor Trabajando en tu obra Con mi Dios Oh calé Que fuerte fue Así quiero estar hasta el final Siempre y para siempre Te amaré Triste, poderoso Temible en batalla No hay nadie como él Él es mi gran guerrero Él es mi gran guerrero Que la fuerza está a su pueblo Para que pueda vencer Sí, Jesucristo está contigo Jesús, poderoso Jesús, poderoso Jesús, poderoso Jesús, poderoso Jesús, poderoso Temible en batalla No hay nadie como él Él es mi gran guerrero Que la fuerza está a su pueblo Para que pueda vencer Si Jesucristo está contigo Si Jesucristo está contigo Si Jesucristo está contigo No temeré a mis enemigos Que se levante y haga silo Contra mí Porque él los ha vencido Con la sangre del cordero El cual fue inmolado En la cruz En la cruz Nadie nos podrá vencer Nadie nos podrá vencer A él sea la honra A él sea la gloria Por toda la eternidad Si Dios es por nosotros Y encontrar a nosotros Nadie nos podrá vencer A él sea la gloria A él sea la gloria Por toda la eternidad Si Jesucristo está conmigo No temeré a mis enemigos Que se levanten y hagan silo Contra mí Porque él los ha vencido Por la sangre del cordero El cual fue inmolado En la cruz mi al te-o mi es la gloria mi es mi dulce A mi al te-o Al principio creó Dios, los cielos y la tierra También al hombre, a su imagen, lo creó También le hizo Dios, una compañera Que cuando Adán despertó, era una mujer Mujer virtuosa, ¿quién rayará? Porque su estima sobrepasa a las piedras preciosas Muchas mujeres hicieron el bien Pero tú sobrepasas a todas La mujer que teme a Dios Esta será alabada Tanto de cara, el hombre a par y mare Y se unirá a su mujer Y ya no serán dos, una sola carne Será lo que Dios junto no lo sé para el hombre Mujer virtuosa ¿Quién rayará? Porque su estima sobrepasa a las piedras preciosas Muchas mujeres hicieron el bien Pero tú sobrepasas a todas La mujer que teme a Jehová Esta será alabada Muchas mujeres hicieron el bien Pero tú sobrepasas a todas La mujer que teme a Jehová Esta será alabada Esta será alabada Esta será alabada Esta será alabada